Este video no contiene spoilers de la próxima cinta de Marvel Studios, lo que sí contiene es un resumen antes de ver Guardianes de la Galaxia Vol. 3. Previamente, después de enfrentarse a un guerrero Kree, a un planeta, a Thanos, al sacrificio de Gamora, los Guardianes pasan Navidad juntos. En esta fecha, es donde Mantis le confiesa a Peter que ambos son hermanos, siendo hijos del planeta Evo. Después de separarse de Thor, los Guardianes de la Galaxia siguen en misiones para defender el universo, y recuperar el tiempo después de estar desaparecidos durante los 5 años del blip. Star-Lord, aún recuperándose de la pérdida de Gamora, deberá reunir a su equipo para enfrentarse al creador de Rocket. Además de la creación de los soberanos, vista en la escena final de la última película, Adam Warlock, interpretado por Will Potter. El, ¿a ustedes les pagan? Esta última película de los Guardianes de la Galaxia podría cerrar un capítulo de nuestros personajes favoritos, y podría ser el fin del grupo original, para siempre. La historia estará centrada en el pasado de Rocket, en el reencuentro de Peter y Gamora, en el enfrentamiento de Adam Warlock contra los Guardianes, y los planes del villano, el alto evolucionador. Será el fin de una de las mejores trilogías del universo cinematográfico Marvel. Será una historia que hará llorar a más de uno. Guardianes de la Galaxia Vol. 3 será la segunda película de la fase 5, y el final de este grupo de héroes que antes eran desconocidos, y ahora son de los héroes más queridos. Puedes prepararte para este estreno viendo... Guardianes de la Galaxia 1 y 2, Infinity War y Endgame, y por supuesto el especial navideño de los Guardianes. El director James Gunn nunca ha decepcionado con sus películas en Marvel, y con la misma fe, espero que haga un buen trabajo en DC. Por ahora, es momento de ver su último proyecto en este universo. En todo caso, disfruta de la película, ve con cuidado en las redes sociales, y recuerda, no compartas spoilers. Agradezco que me hayas brindado parte de tu tiempo. Eso es todo por esta ocasión, nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.